hola muy buenas muchachos y muchachas un reparador de batería un reparador recuperador y cargador todo a ver fácil de hacer para que cualquiera pueda hacerlo en casa ya hicimos hace tiempo uno pero me se ha despistado y no se donde lo tengo, se ha perdido o sorpresté aquí ya no me la he vuelto, algo ha pasado entonces la idea sería la de hacerlo usando reciclaje un conectador que sea mínimo de de 3 a 4 microfaradios de 4,5 de un motor estos son pequeñitos son de 1,5 y 1,5 son de ventiladores fuentes de pc y bueno el puente electrificador vamos a también de reciclaje este de aquí también es de 35 amperios pero vamos que con 10 amperios ya es más que suficiente vale entonces podemos usar uno de estos con este refrigerador podemos quitar este cada pequeñito y poner este más grande que pone yo y tenemos 35 amperios de control este de aquí ya es un reloj, se ha quitado un calcacto que lo que hace es que le damos y empieza a correr ahí y tenemos en el máximo una hora de tiempo 60 segundos 60 minutos, una hora y aquí pararía pero queremos parar pues aquí en el máximo una hora pues aquí en mitad sería mi débola vale y ahí hay que parar bueno pues este temposador, un cabecito, una moneda, dos chinos, el regulador, el desconexador un cable de un video de televisión o un video lo que queramos después un certificador y una caja para el teólogo vale pues vamos a ver plano y vamos a ver como sería este cargador recuperador de batería bueno pues para el plano nosotros arrancaríamos aquí con 220 voltios o 110 120 o 220 voltios vale y bueno de aquí vamos a pasar al condensador para ser una fuente de televisión capacitiva vale luego ya del condensador vamos a pasar al puente rectificador vale el puente rectificador simplemente sería ahí que bien lo podemos hacer con diodos o con un puente rectificador como que yo tengo hoy presentado entonces el otro para pasar para acá el negativo pues tenemos que poner la audio en este sentido ahí aquí ya tenemos negativo y ahora para aquí el positivo vamos a hacer lo contrario ese ahí y ese ahí y aquí tendríamos ya el negativo y aquí tendríamos el positivo entonces el otro aquí lo pasamos para la lado y aquí tendríamos el positivo entonces el otro esto es ir para baterías de ácido plomo o de gel la que queramos nosotros tenemos aquí ya nuestra batería donde aquí tendríamos las bornas sería la negativa y aquí el positivo ya directamente aquí tendríamos el negativo y aquí tendríamos el positivo pues es fácil ¿no? creo que es fácil el proyecto ¿no? entonces tenemos 220 pasamos al puente rectificador del puente rectificador ya directamente la batería esto no va a exportar ni va a ser nada lo que va a hacer es que la batería va a empezar a hacer burbujitas porque estamos inyectando unos 220 voltios pero vamos ya controlando por el controlador este que tenemos aquí esto tiene que ser de 4,5 para arriba ¿vale? y que para arriba bueno el temposador el temposador voy a estar enganchado el temposador sería esto de aquí y aquí ya la bolsita que eso más o menos sería como si fuese un interruptor ¿vale? según el tiempo que tenemos pues así va a estar bien funcionando pues bueno entonces esto es todo el puente rectificador bueno está y esto aquí la batería ¿vale? no se va a olvidar bueno pues ya tenemos proyecto así que vamos a pasar a la práctica bueno pues vamos a ver esta cajita para el montaje donde tenemos que meter el temposador el temposador este y el cable y demás ¿vale? el puente rectificado y demás pues venga vamos a darle el pegatín en este y vamos a abrir la tapadera para hacer las perforaciones para este pequeño temposador ¿vale? bueno pues antes vamos a poner esto dentro aquí lo presentamos aquí más o menos más o menos centrado ¿vale? y ahí tenemos que hacer una perforación para que el destornillito este con el pasador ¿vale? y ahí la vamos a marcar a los dos lados bueno pues hacemos otro puestosito el temposador para que veáis bien aquí ya perdobe el apagado off y aquí on y el tiempo ¿vale? sabemos que tenemos que ser el máximo para que la actividad recuperada entonces vamos ya a poner el cabecito de la gornera de las pinzas que va hacia la batería este cabecito que vamos a vamos a poner en esta cajita y también el de alimentación que es un vivo televisor esto no requiere interruptor porque esto es el interruptor ¿vale? esto ya ha decidido y apagado además de interruptor este ambiente en el pulsador bueno vamos a hacer los audicios para poder poner las pinzas y el cable de alimentación bueno porque tenemos ya la capilla que va a hacer tu mente y aquí es que ya iría hacia las pinzas que también se ha pegado por ahí ya si queremos las pinzas yo con las pinzas lo que hago es que para que nunca entre en contocircuito y más este tipo que voy a pegar el chifazo y es que hago que es corto así en el cable y dejo largo el positivo más largo y el negativo más cortito ¿vale? y ahora aquí le pongo una cubita de funda de la tema de tránsito para que no se den líen más que esto o por ejemplo esto ¿vale? y ya las pinzas sin es muy difícil que se vuelvan chocar si las demos al parejo pues siempre van a chocar así que aquí le pongo la funda de la tema de tránsito y vamos a poner las pinzas voy a poner aquí la funda es toda ahorita que se le va a dar este gas más ahora grabamos las pinzas estas vale 1,25 y bueno como acabamos la tría pues aquí vienen para que estar y bueno aquí la roja y aquí la negativa la negra bueno ahora es importante comprobar que esté bueno el condensador esto lo ponemos en corto para descargarlo puede tener corriente de 220 o 300 voltios ya que este es de 400 voltios lo ponemos en nuestro comprobador de condensadores que vimos en un vídeo anterior como se hacía y bueno quitamos el botón soltamos y pega un relampagazo diciéndome que está bien ¿vale? a más capacidad que tenga el condensador más fuerte va a pegar el relampagazo ¿vale? ahí está perfecto ¿vale? pues bueno este sí que queréis verlo está en mi canal de YouTube ahí podéis verlo directamente sin ningún problema bueno pues dicho eso vamos ya a poner el condensador en serie con con el cable de entrada ¿vale? esto sería más que así ¿vale? este es el tempestador si nosotros tenemos que hacer así nosotros lo ponemos así este de aquí tiene que ir encintado o confunda tema tráctico como queramos voy a ponerle cinta ahí entonces nosotros tenemos que pillar esto pues está en serie ¿no? y ahora lo mismo vamos a poner este cabecito aquí el interruptor el tempestador que queramos lo podamos soldar y si no pues lo podamos dejar así este soldado también a los suborcios y va muy bien ¿vale? bueno ya esto también lo podemos soldar aquí lo podemos encintar que diga ahí tenemos puesto en serie el tempestador y también hemos puesto en serie el condestador ahora este y este tienen que ir a la entrada vamos ya a cambiar el puente electrificador como hemos dicho antes vamos a quitar este de aquí y vamos a poner este que es más potente de 35 grados ok vamos a hacerlo bueno ahora ya esto lo que voy a poner aquí en la entrada del puente electrificador este de 35 grados y aguanta hasta 800 voltios de entrada entonces nosotros esto es un video entrevistado ¿vale? para el que no lo sepa ¿vale? ahí ese y este aquí da igual pongamos uno a un lado u otro eso no importa ¿vale? porque está la entrada de la terna ahí correcto entonces la este viene serigrafiado viene la onda sin la onda pura ¿vale? como la onda del más y tenemos aquí ese esigrafiado el más y el menos pues eso ya lo tenemos que poner en estos cabecitos ¿vale? aquí ya tendríamos tendríamos la corriente electrificada vamos a sacar estos cañones estos cabecitos después de este año tanto este como este ahí y esto ya sí creo que no lo que poner en su sitio correcto el robo al más vamos a verlo y este aquí le hemos echado un poquito de taño para que sube mejor ahí y este y este ya aquí el positivo y aquí el negativo ya tenemos el puente el chico puesto correctamente aquí el más aquí el menos le damos el tiempo y el consejo todo esto todo esto ya tiene que ir dentro de ti aquí con cuidado de que no lo sea en ningún lado aunque el consejo tiene su bien presentado bien y todo pues no pasa nada ¿vale? y ahora esto ya aquí lo cerramos ¿vale? y ahora voy a poner el nombre porque esto la recomendación que tiene que tener es que jamás toquemos las borneras cuando esté todo conectado no se pone ningún condensador porque si no filtraría la corriente y se cargaría de corriente y cuando lo pusiéramos la batería va pegado un chipazo va a pegar la pequeña explosión ¿vale? entonces no se aconseja poner ningún condensador electrolítico ¿vale? ya que la corriente tiene que ser alternante tiene que ser expulsada ¿vale? bueno pues vamos a hacer algunas pruebas vamos a poner aquí que esto es ahí sería apagado aquí el máximo ¿vale? y le vamos a poner peligro y demás bueno pues ya tenemos puesto el 2.5 para girarlo ahí parada baterías y 12 peligro y bueno vamos a hacer unas pruebas a ver que tal funciona esto bueno es peligro porque fíjate que sale por aquí para encender una bombilla de 220 a máximo ¿vale? ahí 220 entonces ahí tenés cuidado de no tocar aquí vamos ni a donde esté apagado porque un cable siempre pasaría directo hasta aquí y no daría calambre entonces siempre desenchuparlo ¿vale? bueno el condensador le he puesto es muy grande entonces yo creo que le he cambiado uno más pequeñito vamos a ver cuántas voltas hay que poner aquí 185 voltios esto que hace que un voltaje muy alto oscilante y lo que hace que la batería como ya de tantos años se asienta bajo el plomo en la placa pues esto lo que hace es que la destruye destruye ese plomo lo corta lo disipa lo hace pedazos o lo funde y lo que hace es que repara la batería este plomo estaba en cuanto a circuito vamos a ver qué vuelta que tiene ya tiene ya tiene ya 94 ¿vale? entonces lo que yo que sé es que le he cambiado el conocedor por unos pequeñitos voy a poner uno de estos de un ventilador que es de 1,5 microfaradios y le voy a quitar el de 5 porque veo que es muy potente ¿vale? esto mete mucha corriente y con eso batería se siente heavy en pocos segundos esto se va a poner más pequeñito bueno pues además de eso voy a poner una resistencia de 1,5 ohmios 10 vatios intercalar desde el cruzador con el certificador de entrada vamos a poner su resistencia para que absorba un poco la caída de tensión con la resistencia y el costado pequeño vamos a estar en el siguiente de la bombilla ahí vamos a un sigue siguiendo 220 voltios ¿vale? y esto si unimos las pinzas una con otra pues no pasa nada ahí no te cae con un chipazo ¿vale? porque tenemos el ponente del lado en medio que se está cargando ¿vale? ¿vale? ahí no pasa nada ¿vale? bueno pues yo hice eso luego para la batida vamos a ver si funciona bien o no nos pararemos que ahí está puesto está funcionando que sería el máximo y vamos a ver con todo el que nos da ahora con la mejora que la hemos hecho ¿vale? 65, y pico voltios ya te daba 190 voltios 66 voltios 67 ¿vale? perfecto bueno pues ahora ya sí se ha quedado bien ya pues veremos esta batería y esta también está topeada 6 voltios a ver si también la recuperamos siempre tened cuidado también si te voy a poner esto en un fusible pues si hubiese algún fallo o algo que se fundiese pero como te digo si hay un circuito aquí simplemente se va a atacar cuando se va a visitar si hay un circuito pero bueno como mejora otra vez va a seguir que cuando esto se apague aquí un relay dentro de contacto que corten los dos contactos y no tengamos peligro que tocar aquí porque esto que está apagado aquí no puede quedar todavía ¿vale? porque esto solamente corta un cable es otro sigue activo si ya está bien iguales mejoras ¿vale? fijaos o bueno pues vamos a esta 6 voltios ahorita venda se puede recuperar ahí ahí está dando mal cortaje porque no está cerca de todo te ha dado 102 4 voltios conforme la batería vaya tomando carga va tomando más resistencia y irá bajando por traje ¿vale? oiga voy a hacer espero que guste este proyecto ya con su resistencia pues no hay ningún peligro de irte por arriba y este próximo vídeo abajo voy a dejar el planillo que es básico pero bueno pues aquí le interesa venga hasta luego pues quiero también mostrar que este sistema este catador también nos sirve para probar motores de batidora son motores que funcionan a 220 voltios pero con corrientes de C ¿vale? motores este es más antiguo pero son motores que funcionan desde 3 voltios ¿vale? pero claro aquí vamos a probar con nuestro invento este que hemos hecho para ver cómo corre si así que lo estoy acuesto hay que desenchubarlo puede que haga otro con la mejora de que desconecte las pinzas ¿vale? y así no tenés que que está siempre desenchubando la clavilla vamos a probar este ve este automóvil si así que va a tener mucha grasa creo corto docea vamos a probar otro este por ejemplo voy a poner un poquito de cinta para que se vea cómo corre y la velocidad que te coge ¿vale? estamos a probar su 120 voltios como os he dicho aquí podemos probarlo para saber cualquier invento estos también se pueden circular la velocidad ¿vale? aquí hay mucha fuerza y cobre perfectamente ¿vale? y ya que último vamos a probar este tenemos aquí tengo más por ahí ¿vale? tenés que buscarlo pero que funciona muy bien todo el problema y así tengo un montón de repusiones son las batidoras ¿vale? ahí se para bueno esto pues simplemente que la que voy a decir que te necesito para probar el motor recto de 220 voltios bueno y ya por último también vamos a probar este motor que es una cinta de correr ¿vale? y vamos a ir por ahí si le quitaramos el motor de salvador y le pusiéramos la más fuente el motor rectificador pues cobraría mucho más este también funciona desde 190 voltios 180 voltios y tiene un EPUA 5 caballos de fuerza ¿vale? como está bastante potente ¿vale? si lo pusiéramos enganchado la más que me pueden testificar abajo correría mucho más ahí se va viendo abajo ahí parado ya lo vamos a arrancar o sea aquí tiene esto más utilidades ¿vale? perfecto muchachos venga leíto para arriba hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!